sea el padre, sino que sea un familiar directo de él, es decir, puede ser un hermano, puede ser el papá o puede ser un hijo. Entonces lo que se hace es que se tiene que indagar en el caso, venga señores, hablemos qué sucedió aquí, es posible, ustedes están sospechando de que pronto sea un hermano del señor o que sea el papá del señor, es decir, que ese señor posiblemente no sea el padre, sino un familiar en relación directa con el mismo. Hay otros casos en los que solamente se obtiene una, yo puedo analizar 20, 24 marcadores genéticos y no encuentro sino una sola. Esos casos se llaman mutaciones, se establecen como tal, pero no se determinan desde el punto de vista de la enfermedad, porque uno dice mutación y la gente se asusta, yo soy anormal, no. Todos los marcadores genéticos que nosotros utilizamos en estos casos son marcadores genéticos o es el ADN que no se expresa físicamente. Por tanto, lo que sucede en este ADN no tiene ninguna incidencia a nivel físico. Entonces, ¿qué sucede con las que llamamos mutaciones? Yo hago un análisis, en el caso de paternidad, tengo 22, puedo hacer hasta 24 marcadores genéticos y más, y solamente me sale una exclusión en todos esos marcadores. La característica principal de una mutación generalmente se da que es de un numerito hacia arriba o hacia abajo. Ejemplo, que yo solamente tuviera este caso o este marcador genético como mutación, la única incompatible. Yo tengo que el 12, uno de los 12 viene de la mamá y el otro 12 viene del papá, pero ¿qué ocurrió durante la gestación del niño? Que este 13 que viene del papá se convirtió en 12. Eso es lo que se categoriza como una mutación. Generalmente, entonces, lo que sucede es que da un paso hacia arriba o un paso hacia abajo. El 13 se pudo convertir en 14 o se pudo convertir en 12. Es lo típico, lo característico. Es casi imposible que de un 13 pase, por ejemplo, a un 20. Recordemos que estos son segmentos, ¿sí? De a cuatro nucleótidos o de a cuatro bases adenina, guanina, timina, citosina. Es más fácil que se adicione o se quite un bloquecito de estos, o sea, que se adicione o se quiten cinco, seis o siete bloques. Entonces, esa es la característica principal de una mutación. En estos casos, digamos, esto es normal. Recordemos que el ADN está en constante evolución, tiene una tasa de evolución, una tasa de mutación normal. Sucede más o menos, digamos que el 1, 1.3 casos al año en el laboratorio de nosotros y eso no significa que él no sea el padre. Aquí en este caso, el señor sí es el presunto padre. Tiene una incidencia pequeña en el análisis estadístico, pero sí se define tal como que el 2.3 casos al año en el que tiene una tasa de mutación, pero sí se define tal como el 4.3 casos al año en el que tiene una tasa de mutación, pero sí se define tal como el